Hola mi gente, bueno aquí me encuentro, donde si no, en la mejor clínica de cirugía de todo el sur de la Florida, eso no tiene duda. Así que bueno, en este caso hoy me voy a entregar a las manos de este bello doctor y bueno, explícame un poco a mí de paso, cuál es el procedimiento que vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos a Yaima, una paciente no vieja, pero sí antigua de MyCosmeric. Hoy vamos a hacerle un aumento de volumen en los labios. Es muy importante que los pacientes sepan que los labios no cambian la forma, lo que hacemos es solamente aumentar el volumen. Es un procedimiento muy rápido, aproximadamente tiene una duración de un año. Hay personas que le dura un poquito más y en el cual la mayoría de los pacientes quedan muy satisfechos. Nosotros somos muy comedidos en la cantidad de productos que ponemos porque no nos gustan esos labios muy exagerados que se ven por ahí por la calle. Y por eso hoy vamos a hacerle este procedimiento a nuestra amiga y ya verán cómo va a quedar muy feliz y contenta. Bueno, te iba a hacer una pregunta. Esto es un relleno, no es un colágeno ni nada, ¿no? No, nosotros lo que ponemos aquí es un producto que es totalmente inocuo al cuerpo, que eso quiere decir que no va a hacer ningún tipo de reacción en tu cuerpo que se llama ácido hialurónico. Hay distintas variantes, en este momento estamos poniendo Restylen. Es un producto que nunca hace reacción porque está hecho a base de biotecnología y procedimientos genéticos que no te hacen que haya ninguna reacción en el cuerpo. Y bueno, ya, lo próximo que siguen es ver qué pasa. Y bueno, ya saben, los invitamos aquí a que vengan a Mike Cosmetics Surgery. Así que cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. ¡Gracias!